Yo soy así Yo soy así Yo quiero llevarte a algún lugar Donde la vida sea real Quiero casarme contigo Yo toda mi vida te amaré Y formaremos un hogar Y formaremos un hogar Yo lo que me miras te daré Unos salsillos de cora Hay unos zapaticos blancos Yo toda mi vida te amaré Toda mi vida te querré Porque estoy enamorado Yo soy así Siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así Siempre seré El mismo de arte Yo soy así Siempre seré Esclavo de tu cariño Esclavo de tu cariño Yo soy así Siempre seré Sin miedo al mismo Yo soy así Siempre seré El mismo de arte Yo soy así Siempre seré Esclavo de tu cariño Esclavo de tu cariño Oh, 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 oh Así siempre seré, sin que lo mismo, yo soy así, siempre seré, el mismo de antes, yo soy así, siempre seré, esclavo de tu cariño, esclavo de tu cariño. Tú, no te lo tienes que pensar, lo que te digo es de verdad, quiero que vengas conmigo. Oh, 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 solo tendrás que demostrar que vives solo para mí, que solo vives para amar. Yo, lo que me mira te daré, unos salsillos de coral, hay unos zapaticos blancos. Yo toda mi vida te amaré, toda mi vida me querré Ay, porque estoy enamorado Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de verte Yo soy así, siempre seré Esclavo de tu cariño Esclavo de tu cariño Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de verte Yo soy así, siempre seré Esclavo de tu cariño Esclavo de tu cariño Yo soy así, siempre seré Sin el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de verte Yo soy así, siempre seré Esclavo de tu cariño Esclavo de tu cariño